¿Qué es el transporte? El transporte de los estudios y del dinero. Y cuando estaba haciendo eso, entonces yo me dije a mí mismo, el momento del país no se percibe más que cuando aparece este o aquel capítulo. ¿Usted se imagina que planteando el problema del transporte aquí está pendiente el problema de la justicia? Que no es verdad que esos tres nombrados son suficientes. Hay un desafío y no puede haber paz si no hay posibilidad de un transporte que no sea como se pinta en el momento. Y tampoco si no hay una justicia confiable. Pero además de la coincidencia entre esa conciencia de la modificación de la policía, del proceso judicial, del equipo de la estructura de la justicia, está planteado el transporte y como se me intervino, estamos abocados a una gran reforma de la policía. Miren, tres cosas están planteadas. La reforma de la policía a la que el presidente le está dedicando una atención especial yendo todos los lunes. Esa información de la búsqueda de una reconstrucción, creación del transporte de la capital. Y yo simplemente le agrego el problema de la justicia. No son solo eso, está la seguridad social, hay un conjunto de problemas. Este país está bajo la conminación histórica. Se asume de que es un desafío global y eso debía corresponderse con una tendencia a la cooperación entre las fuerzas políticas y sociales porque el desafío que hay de las urgencias que hay que asumir no es verdad que puede tratarse con el espíritu tradicional, el oficialismo, los opositores o cada quien al margen de la colectividad trabajando para sí. Yo creo que las urgencias que están sobre la mesa obligan a que se piense en que hay que hacer un esfuerzo de modificar la práctica del ejercicio de la política. Aquí hay una conciencia de que todo tiene que ser transparente, de que no haya encubrimiento y que además de verdad la justicia siga hacia adelante y muestre que el camino de la impunidad terminó, aunque la demanda de la justicia sea inmensa. Y si eso está ahí, yo quería ver un problema de la justicia como estoy oyendo lo del transporte, porque el transporte diga que hay una visión integral, que hay una actitud distinta para enfrentarlo y en cierta medida hay una herencia de que estaba caminando la comprensión y ahora se asume globalmente con integridad y con urgencia como un proyecto que compromete a todo el Estado la cuestión del transporte. No se puede ignorar el transporte, pero yo insisto, no se puede ignorar la corrupción. Entonces, junto con esas dos cosas, está el proyecto de la transformación de la policía. La refundación de la policía es como aparece el propósito de asumir el cambio ahí en la plataforma con la que Abinader ganó las elecciones. Ahí se plantea refundar la policía. No era modificarla, es hacerla de nuevo. Porque en el fondo usted no puede ignorar que esa herencia de las instituciones tienen un impacto desde su origen y de su tiempo. Yo insisto, Trujillo no se excluyó de cómo se mantuvo sus hábitos y sus modelos en las instituciones suyas. La guardia, la aviación, la marina, ¿cuál es el modelo que tienen y que han heredado? La servidumbre frente a Trujillo y el aprovechamiento personal de cada quien de sus oportunidades. Es decir, en las instituciones hay que desarraigar la idea de cómo cada quien miraba su responsabilidad. Y por eso la palabra no era modificar, es de verdad refundar, hacer de nuevo. Y en ese sentido usted tiene entonces la demanda de la policía. El presidente está reiterando que esa es su primera tarea cuando le dedica el lunes en la mañana a seguirla. Pero en la policía no hay ni siquiera información de qué es lo que está pasando. A pesar del reconocimiento y de la importancia, aquí vino el asesor de la policía y él nos da toda la versión, pero no se conoce una plataforma que cree el fundamento de la creación de esa institucionalidad. Porque no puede ser hacer ajuste a la herencia Trujillo y toda la policía, es crearla de nuevo. Y es verdad que el presidente dio un paso importante con subirle el sueldo, porque tú no puedes pretender modificar un instrumento del orden donde lo que recibe el grueso de los miembros no le da para vivir y teniendo un arma no son tan pendejos para no usarla a su favor. Es decir, la policía estaba legitimado que cada quien se defienda con lo suyo. Por eso esto no es de remiendo, es de rehacerlo. Ah, tiene un espacio con la educación, no son tres meses, ahora es su daño. Y eso va a implicar una reiteración de que hay que formarlo. Pero en la operatividad de sus dirigentes, ¿cuál es la garantía que tiene la estructura de mando? ¿Cómo se hace? Es por las relaciones, no por el ajuste a la propuesta con la que debe cambiarse. Entonces, así como ustedes ven dificultades en la propuesta de la reforma del transporte, que es impostergable, que hay que abordarlo, así como la gente acepta que la justicia es una necesidad, pero está paralizado porque los tres que puso el presidente no es verdad que son suficientes. Yo estaba abogando que el presidente nombre, como hizo con estos tres, un responsable del Ministerio Público de cada provincia para darle seguimiento precisamente a pasar revista a las cosas y que nos facilite que de verdad haya una actitud general para que la gente sepa que no puede hacer cálculo con la impunidad como lo hacía antes. Entonces, este país está en una coyuntura sin precedentes, en momentos donde los casos fundamentales de la actividad política no pueden pensarse en reformistas ni en cambios cualquiera. Es rehacer este bendito país porque esto no está para otra cosa. Así que cuando yo escuchaba las informaciones acerca de la propuesta de cambio del transporte y la identidad de todos nosotros, de que es verdad que hace falta un cambio, porque yo no creo que nadie pueda negar de que hace falta un cambio global, aunque tú tengas dudas si se puede cumplir. Entonces, objetivamente, esa diversidad de problemas que salen y se superponen de vez en cuando uno a otro, es una realidad que si usted vira el país, la sociedad necesita un esfuerzo integral de rehacerse y eso es incompatible con los espíritus de las competencias electorales donde cada gente está pensando en su promoción y desde ese punto de vista, el presidente, que es el jefe, necesita fortalecer la corriente de que es verdad que hay una conciencia del cambio que le ofreció. Segundo, que es general y tercero, que no puede abordarse si no es con la integración de los otros. Estamos pues frente a una coyuntura sin precedentes donde el cambio no puede ser simplemente una oferta y simple propaganda. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.